Este lunes, en Ventaneando. Charlie, Alberti y Zeta Bocio, integrantes de Soda Estéreo, presentaron en conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, séptimo día. Al término de la conferencia de prensa, Charlie y Zeta se reunieron con 500 fanáticos para autografiarles el nuevo disco. Dicen que Messi se va a casar este año, en verano. ¿Por qué rechazó la invitación de Messi? Dicen que por incompatibilidad de agendas, pero no, no. Una muy amiga de Antonella, pues andaba con Gerard Sique. Ventaneando, vienes a viernes, dos de la tarde. Canal 21, tome el control.